Alameda de San Antón, Cartagena, ciudad de la región de Murcia. Vamos a verla y luego pues a ver si vemos Alfonso XIII o no sé. La verdad es que no sé por dónde ir. Esta ciudad está pegada al mar, es una ciudad costera, es una ciudad eminentemente militar, es el principal puerto del Mediterráneo del Ejército, de la Marina. Y por eso pues está lleno de militares. Esta es la antigua salida desde Cartagena hacia la capital, en Murcia. Era por aquí, por esta Alameda de San Antón, pero luego hicieron la autovía y entonces ahí a la derecha estamos viendo el corte inglés, que es lo que decía yo antes, que es como el Macy's de aquí, que lo hicieron hace poquito y la verdad es que yo creo que no ha tenido mucho éxito. Por aquí recto se seguía y ya entrabas en la carretera hacia lo que es Murcia. Ahora posicionó la autovía y se va por Alfonso XIII. Aquí a la izquierda, vamos, no sé si se va a ver, está el escudo de la ciudad de Cartagena. Creo que no se va a ver, así. Fue aquí, si no la primera de España, pues una ingeniería muy cercana. Y es lo que hizo que los estudios, a pesar de que la universidad estaba en Murcia y era la Universidad de Murcia, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros estaba aquí en Cartagena. Yo por eso quise hacer ingeniería industrial y debido a que aquí al lado está la Unión, que es un pueblo que, paradójicamente, siendo muy cercano físicamente a Cartagena, pues no quiere... Igual que los cartageneros son bastante nacionalistas y rechazan ser de la región de Murcia y dicen que ellos no son murcianos. De hecho, yo tenía compañeros que dicen que eran cartageneros y españoles, pero no murcianos. Lo cual es absurdo porque estás en la provincia de Murcia, te gusta, ¿no? Pero bueno, sin entrar en eso, lo curioso es que la Unión es todo lo contrario. Es de lo que ellos quieren, en su afa independentista provincial, hacer la provincia de Cartagena, quieren meter la Unión. Y la Unión, pues dice que no, que ellos son murcianos. El caso es que la Unión, pues es un pueblo minero. También se conoce por el Cante de las Minas, el Festival de Cante de las Minas, que se hace todos los veranos y que es Cante Flamenco. Y allí, pues de esas minas, viene la ingeniería minera. Con lo cual, la ingeniería naval y la ingeniería minera estaban aquí y pertenecían a la Universidad de Murcia, pero eran las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniería. Así que cuando hicieron luego la ingeniería industrial, también la pusieron aquí. Con lo cual, yo que era murciano, pues antes de que hubiera autovía desde Murcia hasta aquí, o terminaba la autovía, pues tuve que venirme. Allí por el año 92, 90, el curso 92-93. Y entonces la escuela estaba en Alfonso XIII, la línea de Alfonso XIII, que vamos a ver ahora. Y allí vine yo, pues a hacer ingeniería técnica industrial. Y luego, tiempo después, se independizó, se convirtió en la Universidad Politécnica de Cartagena. Y se fueron a lo que era un hospital de marina, de la muralla del mar, que ahora veremos también. Y allí, pues, se instauró la Escuela de Arquitectura, la de Agrónomos. Y luego, pues, se unió una escuela que también era dependiente de la de Murcia, que era la de Economía. Y luego también enfermería. Y esos son los estudios que hay hoy día en Cartagena. Pero, por otro lado, la Universidad Nacional de Educación a distancia, que no está en Murcia capital, sí está aquí en Cartagena. Con lo cual, se da la paradoja de que en la capital de Murcia, en la capital de la región, no se puede estudiar en Nigeria. Aunque ahora quizás sí, porque está en la Universidad Católica, pero en universidades públicas no. Pero, en cambio, en Cartagena, que está al sur, bastante alejado de localidades como Caravaca, Jumilla, Yecla, Águilas, etc. Pues, se puede estudiar todas las ingenierías por la Universidad, antiguamente de Murcia, y ahora Politécnica de Cartagena. Y, a su vez, cualquier otra titulación en la UNED, Universidad Nacional de Educación a distancia. No sé si llegaremos a verla. No sé según las ganas que me darán de seguir haciendo vídeos. Así que, bueno, esa es la historia de por qué conozco yo, bueno, donde se llama, en la calle Pintor, Balaca 8. Que está pegado justo, frente con frente, con Kensington, que también está en Murcia. Que ahí es donde se estudia el Cambridge. Pero los de donde está Wall Street, que es donde se está haciendo ya hoy, están los de Oxford, la competencia. Los que luchan en los remos tradicionalmente, allí en el río. Y, bueno, estamos llegando ya a lo que es la Plaza de España, que se parece mucho a la redonda de Murcia. Solo que en pequeñito. Y aquí estamos, todavía le quedan las luces de noida. Y, bueno, pues por aquí se iba al... Ya no me acuerdo, lo tenía en la punta de la lengua. Pues cuando yo estudiaba aquí, el sitio más barato estaba por aquí. Pero no me acuerdo de ahora mismo cómo se llamaba. Ahí, qué es lo que hace en la cabeza. En fin. Pues bueno, pues esta es la Plaza de España. Y ahora vamos a ir hacia la... Eh... Hacia Alfonso XIII. Que es donde quería ir antes, pero había mucho tráfico para salir. Desde Pintor Balaca. Y bueno, a ver si ahora puedo... Veis ahí el cartel azul. Arriba que pone A30. Pues por aquí ahora se sale la autopista. Autovía. Antes iba por donde os he dicho, por la línea de San Antón. Marcos Jiménez de la Espada. Ahí está ese monumento. Y aquí a la derecha está el instituto famoso de Cartagena, Jiménez de la Espada. Es uno de los de toda la vida. Si no chocamos con este autobús, que parece que me está entrando en mi carril, pues seguiremos el camino. Aquí a mano derecha es el Colegio Nacional San Isidro, cuando se independizó la universidad, el rectorado. Si no han cambiado de sitio, aunque creo que no han cambiado de sitio ahora sí. En su tiempo fue el rectorado aquí a mano derecha. Donde pone ahora 40 grados, pues sí, se ve. Y bueno, pues... Enseguida vamos a llegar a lo que antes era el campus de Alfonso XIII, que era de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de la Universidad de Murcia, y que ahora se ha convertido en lo que era... industriales se ha convertido en agrónomos, lo que era económicas se ha convertido en arquitectura.